Buenos días niños de DCP, el señor Danilo está aquí para saludarlos y saludar a sus familias, también para recordarles los ejercicios que hacemos siempre en clase, espero que los puedas practicar cada día y que disfrutes con tu familia de aprendernos y practicarlos. Vamos a empezar ahora primero con la primera posición, recuerda cuando cerramos nuestros pies y hacemos como las jirafas de arriba y esta posición se llama Happy Feet o primera posición, luego cuando abrimos es la primera posición abierta, pero también le llamamos como pingüino, ahora vamos a hacer una práctica, listos, pingüino, Happy Feet, pingüino, Happy Feet, happy pingüino, muy bien, listo, ahora vamos, recuerda que tenemos que agregarle nuestro cuello como la jirafa, recuerdan la jirafa, hacemos jirafa, en, luego vamos a agregar la posición de los brazos, en, comenzamos, la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, abrimos nuestros brazos lento, 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 formando un arco iris y ahora llegamos a la segunda posición, luego hacemos un círculo, círculo y esta la primera posición, listos y descansa, estás listo, practícalo cada vez, repetimos un poquito más rápido y primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, segunda, segunda con arco iris, primera en círculo y descansa, ahora estás listo para agregar las piernas y hacemos con las piernas, al doblar las rodillas, vamos a llamar a este plié, listos, en plié, este es un plié y estira las rodillas, dobla las rodillas en plié, estira las rodillas, luego vamos a hacer la jirafa otra vez, estómago adentro, los hombros hacia abajo y el cuello de jirafa, listos, y ahora hacia arriba, hacia arriba, piensa que tu cabeza es un globito, el globito se va hacia arriba, ¿verdad? entonces hacemos globito arriba y relevé, subimos los talones, sostenemos y bajamos, descansa, otra vez relevé y descansa, ahora vamos a combinar los dos, demi plié y estira, relevé y descansa, demi plié, estira, relevé y descansa, recuerda que tienes que estirar tu cuerpo y tu cuello de jirafa, listos, estómago hacia adentro, ahora vamos a combinar nuestros pies y nuestros brazos, listos, pero vamos a hacerlo ahora con la música, listos, y, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, segunda, círculo en el centro, y descansa, y, bien, relevé, abre la segunda, como el arcoiris, y descansa, primera posición, bien, y terminamos, estás listo para practicarlo cada día, ok, hasta luego.